Desde hace siglos, diferentes culturas han adoptado la germinación de semillas para cultivar plantas a partir de estas mismas semillas. Hoy en día, esta técnica, sencilla pero francamente impactante, es muy apreciada por su capacidad para mejorar el perfil nutricional de los alimentos, facilitando su digestión y potenciando sus beneficios para la salud. Uno de los aspectos más destacados de la germinación de semillas es su efecto positivo en las propiedades saludables de estos mismos vegetales. Quédate para profundizar en cómo la germinación potencia los beneficios para la salud de las semillas, centrándonos más concretamente en el sulforafano. Este compuesto que se encuentra en los brotes de algunas verduras crucíferas es clave en nuestra alimentación. Quédate y descubre las maravillas de la germinación y cómo puede transformar tu vida. La germinación no es solo un espectáculo visual mientras sucede, también es una revolución nutricional. Cuando las semillas comienzan a brotar, se produce toda una serie de reacciones enzimáticas, que no solo eliminan los antinutrientes, sino que consiguen crear compuestos beneficiosos. ¿Qué sucede realmente? Pues mejora el acceso a nutrientes esenciales, pues los brotes reducen la presencia de antinutrientes como el ácido fítico y los taninos, conocidos por bloquear la absorción de minerales como el calcio, el hierro y el zinc, facilitando que nuestro cuerpo los aproveche mejor. Conseguimos también proteínas de mejor calidad, ya que se mejora el perfil de aminoácidos de estas semillas, haciendo que las proteínas sean más completas y fáciles de digerir. Esto es especialmente importante para vegetarianos y veganos, pues va a potenciar la calidad de las proteínas vegetales. Aumenta el contenido en vitaminas y minerales. Por ejemplo, las semillas de brócoli germinadas pueden tener niveles mayores de vitaminas A, C y K, además de minerales como el magnesio y el fósforo. Ingrediente secreto de los brotes, el sulforafano. Una de las razones que más me motivan a añadir brotes germinados a mi dieta es el sulforafano, un potente fitoquímico cargado de beneficios para la salud. El sulforafano se encuentra en las verduras crucíferas, como el brócoli, las coles de Bruselas o el cale. Pero es muy muy abundante en los brotes de brócoli. ¿Qué es el sulforafano? El sulforafano es un compuesto rico en azufre, que se forma mediante una reacción enzimática que sucede cuando el tejido de la planta se daña, ya sea al cortarlo o al masticarlo, o bien durante el proceso de germinación. Los brotes de brócoli pueden contener hasta 100 veces más sulforafano que el brócoli maduro, lo que los convierte en una fuente excepcional de sulforafano. Así que si buscas potenciar tu salud mediante lo que comes, no busques más. Los brotes de brócoli son la solución. Con cada bocado no solo disfrutarás de su agradable sabor, sino que también estarás cargando tu cuerpo con una dosis concentrada de salud. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tienes bienes informativos y educativos, que no sustituyen en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Los beneficios del sulforafano para la salud son muchos y además están bien documentados. Veamos algunos de los efectos más destacados. Primero, prevención del cáncer. Los estudios han demostrado que el sulforafano puede inhibir el crecimiento de las células cancerosas, inducir la apoptosis, que es la muerte celular programada, y mejorar la detoxificación de sustancias cancerígenas. Su capacidad para modular cómo se expresan los genes y activar los mecanismos de defensa naturales del organismo lo convierten en un potente agente anticancerígeno. Segundo, actividad antioxidante. Ayuda a neutralizar los radicales libres y a reducir el estrés oxidativo, lo que es muy importante para prevenir el daño celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Tercero, salud cerebral. Recientes investigaciones sugieren que el sulforafano puede tener propiedades neuroprotectoras, pudiendo reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Parece mejorar la función cerebral al reducir la inflamación, proteger contra el estrés oxidativo y respaldar las rutas de detoxificación del cerebro. Cuarto, propiedades antiinflamatorias. La inflamación crónica es un factor común en muchas enfermedades, incluyendo la artritis, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos neurodegenerativos. El sulforafano ha demostrado tener efectos antiinflamatorios al inhibir la producción de citoquinas y enzimas proinflamatorias. Quinto, detoxificación. El sulforafano potencia los procesos de detoxificación, aumentando la producción de enzimas de fase 2. Estas enzimas ayudan a neutralizar y eliminar toxinas, mejorando la salud general y reduciendo la carga de trabajo del hígado. Incorporar los brotes germinados a tu dieta puede transformar radicalmente tu salud, gracias a sus magníficos beneficios. Estos son algunos consejos prácticos para empezar a germinar en casa. Primero, elige las semillas. Deberán ser ecológicas y de alta calidad. Las mejores opciones serán brócoli, alfalfa y legumbres, como pueden ser las alubias o las lentejas. Segundo, remoja las semillas. Enjuágalas bien y remojalas en agua durante el tiempo recomendado, generalmente unas 12 horas. Tercero, enjuaga y escurre. Después de remojarlas, enjuaga las semillas y escúrrelas. Colócalas en un tarro o bandeja para germinar, asegurándote de que tengan buena ventilación, para evitar que aparezca moho. Cuarto, enjuágalas periódicamente. Enjuaga y drena las semillas dos o tres veces al día, para mantenerlas húmedas y libres de contaminantes. Quinto, cosecha. Dependiendo del tipo de semilla, los brotes suelen estar listos para recoger entre 3 y 7 días. Deben estar verdes y crujientes. Y sexto, almacena y consume. Guarda los brotes en la nevera y consúmelos en pocos días para disfrutar de su frescura y sus mejores beneficios nutricionales. Añádelos a ensaladas, batidos o como guarnición. La germinación es un método sencillo y eficaz de potenciar el perfil nutricional y los beneficios para la salud de las semillas. Al mejorar la disponibilidad de nutrientes y aumentar los niveles de compuestos poderosos como el sulforafano, los brotes pueden desempeñar un importante papel en la mejora de la salud. Ya sea que busques prevenir enfermedades crónicas, mejorar tus procesos de detoxificación o simplemente disfrutar de los alimentos más frescos y ricos en nutrientes, añadir brotes a tu dieta es un paso importante en la dirección correcta. Comienza a germinar hoy mismo y descubre los impresionantes beneficios para tu salud. ¿Germinas brotes de brócoli o lentejas en casa? ¿Conocías el poder del sulforafano? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, poderosos brotes, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Cuando comentas, haces que sea más probable que el vídeo llegue a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte al canal. Apriétale que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué tomar omega 3. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Paco, la gente ya me pregunta por ti por la calle. Te has hecho famoso.